Bien, pues les voy a presentar a los músicos. También hay algunas otras habilidades más extrañas y más malas en algunos de estos avants. Como por ejemplo, un sentido exacto del tiempo, es decir, un reloj interno infalible. Ahora les muestro un caso. Bien, por aquí voy a ir un poco más deprisa. Bueno, esto es una isla de Liguazón, es un montaje artístico. A lo que les pasa a los avants y a muchos autistas se los conoce como islas de competencia. Es decir, son competentes en ciertas áreas y en otras. Esta es la terminología internacional que se usa actualmente. Estos son los dos gemelos calculadores de los que hubiese hablado. Generaban primos, pero hasta un orden de cifras que no se lo imaginan. Los números primos, por si no están al corriente, no existe un algoritmo que genere los números primos. Los números primos son una especie de excepción en la naturaleza que no hay ninguna regla matemática ni ninguna función matemática que genere números primos. Para todo lo demás hay y para los números primos no hay. Y estos dos señores, aquí los tienen gemelos, los dos con el mismo problema, los generaban sin ningún problema. Ya murieron también hace un par de años. Son los gemelos finos, creo que se llaman. Los registros de estos hombres calendario abarcan hasta 40.000 años, sin errores. Supongo que se dan cuenta que el calendario no es una constante exacta, 31, 31, no, no. Hay meses de 30, otros de 28, hay años bisiestos. Y no crean que hacen, están ahí pensando y averiguando y calculando cómo los... No, no, esperan unos segundos y te dicen jueves o te dicen 18. Puedes preguntar en cualquier sentido. Qué día del mes era, qué día de la semana era, el primer 19 de junio del siglo XXVII a.C., qué día caía. Invaluablemente contestarán sin error. Kimpik, ya lo he dicho antes, era uno de estos también. Estas ya las hemos visto, son las de Nadia antes, esas son las de Guarillani. Aquí tenemos, este es Alonso Clemons, no sé si lo tengo más grande, sí. Aquí tenemos a Alonso Clemons, este es el que esculpe y modela animales. Es dicho por forenses y veterinarios, todos los músculos en su sitio, es ciego. Ya es autista. Aquí está palpando a los delfines en un acuario. Estos son algunos, de todos los tamaños, chiquititos, para la mesa, para... En grande. Este es Pullen, el que les he citado, y este es su barco. Creo que lo veré, este es James Henry Pullen. Voy a pasar, estas son otras producciones suyas, ya murió, es del siglo, finales del siglo XIX. Este es el barco. Hacía todo tipo de artefactos, y dentro de botellas y toda clase de cosas, con una minuciosidad y un detalle sorprendente. Este barco tiene varios centenares de miles de piezas. Aquí ven algunos detalles de la prueba. Está todo ahí, los camerinos, la mesita, el vasito encima de la mesa. Es una reproducción exacta de un barco, hasta el mínimo detalle. Este es otro. Hay un museo en Estados Unidos con todas sus obras. Este es Kim Peek, el de Rainman, este es el auténtico Rainman. Tom Cruise es muy guapo, y Dustin Hoffman también, pero no tiene nada que ver con él. Más de 8.000 libros en su memoria sin ningún error. Es muy famoso, ha participado en muchos programas de televisión, hay documentales, donde salen varios de ellos en programas, los podrán ver también en la página. Todo está en la red, el trabajo nuestro es buscarlos, ordenarlos y presentarlos de un modo fácil. Pero todo lo que van a ver, bueno, todo no, también hay nuestras publicaciones y nuestras clases. Pero todos los vídeos que vean en la página son de dominio público, están ahí. Bueno, Kim Peek, aquí lo vemos leyendo el listín telefónico, si se fijan bien. Se ven las columnas. No es el único que hace estas cosas. Hay más variedad dentro del campo de los abans, un poco más. Yo aquí no me voy, con este tiempo no me puedo parar más. Esta foto ya es antigua, más de 9.000. Esta foto tiene dos o tres años, murió el año pasado. No sé si llegó ahora a los 10.000, me imagino que sí. Todos los que leía, es decir, no olvidaba ninguno. Una pregunta, cuando estas personas, si es que se les han hecho presionantes o se les han desatabilizado en un tratamiento, ¿hay zonas del cerebro que tengan desatabilidad, de forma más desatabilidad o tal? Los detalles clínicos de estas personas los poseen algunos neurólogos famosos, algunos amigos. Yo todos no los conozco. En el caso de Kim Peek sí que les puedo decir que cuerpo calloso no tenía. El cuerpo calloso son 200 millones de fibras, más o menos, mal contadas, que conectan un hemisferio con el otro. Es decir, oído con oído, dedo con dedo. Tenemos dos hemisferios, ¿verdad? Llevamos cruzados. Y en la base de los hemisferios hay una especie de bus gigantesco, como hablan los informáticos, que conectan áreas contralaterales homólogas. Comunican una mitad de mi cuerpo con la otra. Kim Peek no tenía cuerpo calloso. Eso sí que se puede decir. Y en cuanto a las resonancias y tags, yo no los tengo. Sé algunas cosas de algunos de ellos, pero esto es un... Unos datos más. Si quieren me lo preguntarán, en otro momento les diré, en cada caso. De muchos no sabemos. El que los lleva... Después en el turno de preguntas, si quieren, entramos en estos temas. Ah, bueno, estos ya los hemos visto. Yo quería mostrarles a Kim Peek y a los generos calculadores, para que vean que estos, que son personas reales, no son... Esto es la ficción.